¿Te has planteado qué te hace realmente feliz? Esta soy yo a la edad de cinco años, usando mi disfraz favorito que me hizo mi abuela. Dicen que era muy tremenda, que tenía mucha energía, que no paraba, que me encantaba jugar a que volaba por los columpios, que jugaba con mi hermana, etc. Pero en vez de ser la mujer maravilla, era la dura de dormir. Dice mi mamá que cuando me mandaba a dormir, yo decía, no, no tengo sueño. Y me decía, pues píntalo. Y yo, ¿cómo que píntalo? Sí, sí, vete a la cama y pinta tu sueño. Y yo decía, ¿qué se fumó mi mamá? Llegaba a la cama y decía, bueno, hubiera sido más fácil que me pusiera a contar borregos. Por algo no fui matemática. Cuando llegaba a la cama y pensaba, ¿qué quieres ser cuando seas grande? La típica pregunta que se le hace a los niños o que se hacen los niños, que es muy importante porque después se nos olvida. Si hoy por hoy le preguntas a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Un niño de siete años. Te va a decir con toda convicción y seguridad. Yo quiero ser reguetonero. Yo quiero ser blogger. Yo quiero ser médico. Cualquier cosa que él conteste lo va a decir desde su corazón y desde su fantasía. Todavía no tiene prejuicios que le dicen, tú no, o esa escuela no, o esa carrera no. Yo a los siete años quería ser como mi mamá. Quería ser madre de familia y tener la autoridad suficiente para mandar a mis propios hijos a dormir. Como muchos de ustedes, crecí en los ochentas viendo a Chabelo. Larga vida, Chabelo. Y crecí también viendo a este señor. Seguramente lo van a recordar. Él se llama Bob Ross. En media hora pintaba un paisaje precioso, árboles en tres trazos, que además eran árboles felices. Ya quisiéramos todos tener ese carisma. Ahí estoy yo, queriendo ser él. Ahí la llevo con el pelo. Mi primer encuentro con el arte lo tengo a los nueve años, cuando me llevan a una exhibición en México de arte contemporáneo. Hasta ese momento yo tenía una predisposición de que el arte solamente era sacro o el arte de las iglesias. Pero cuando llego a este lugar y veo a estos dos genios, Salvador Dalí y Alexander Calder, que crearon sus propios lenguajes y sus propias formas de pintar sus sueños, dije, esto es. Son unos genios. Como sabemos, Salvador Dalí se dedicaba a pintar mundos soníricos, que son los sueños. Y Alexander Calder hacía esculturas y se negaba a que las esculturas fueran estáticas. Decía, el arte tiene que moverse. Y sus esculturas se parecen a los móviles que encontramos en las cunas de los bebés, precisamente para conciliar el sueño. Gracias a esto, quisiera presentarles el siguiente término, eudaimonía. Ya sé, a mí también me cuesta pronunciarlo. Es una palabra bastante antigua, es griega, la utilizaban grandes pensadores como Aristóteles y Seneca. Se compone de dos palabras más pequeñitas, que son eu, bueno, y daimon, espíritu. Si lo conjugamos, es un espíritu bueno, o para los antiguos artistas, una musa, un ángel. Algo que los inspira. Pero ya en más términos actuales, significa la felicidad, el florecimiento humano, la virtud, el sentido y propósito de vida, el autodescubrimiento o el flow para acabar pronto. Es aquello en lo que fluyes. Es un placer que no se debe confundir con el hedonismo, pues el hedonismo es también un placer, pero es momentáneo. La eudaimonía es una felicidad que va ligada a una actividad, aquello que haces todos los días. Para mí es pintar, para ti puede ser pescar, para ti puede ser cocinar, para ti puede ser defender los derechos humanos. Y es, esta eudaimonía participa en un círculo virtuoso, es decir, se sueña, se visualiza, se va a la acción y de ahí a la virtud. Repetir esto causa que tengas virtud. Por eso la gente que hace lo que le gusta y disfruta lo que le gusta, es creativa y se reinventa. Yo encontré en la pintura esta eudaimonía y me encantaría platicarles de todo, pero en este caso voy a hablar sobre el retrato. El retrato es una actividad milenaria, tiene muchos siglos. Los primeros retratos son prehistóricos, son del hombre cazando. Los egipcios utilizaban los retratos. ¿Por qué el retrato o para qué el retrato? Tiene múltiples funciones. Desde la más básica como la vanidad, retratar a alguien porque es bello, hasta representar a un líder o un jerarca de una gran civilización. Me meto a hacer retrato pensando que iba a ser algo muy facilito, que lo iba a lograr a la prima, en latina así se dice a la primera. Pues, oh sorpresa, no es a la primera. Un retrato está lleno de fracasos, uno tras otro. Es un pleito, digamos, entre el pintor y su lienzo. ¿Por qué? Porque el retrato parte de cero, de un lienzo en blanco. Y de ahí sigue un punto, una línea, un plano, un volumen, una cara, unos ojos, una nariz, una sombra, una luz, una textura, una piel, una expresión. No es nada fácil hacer un retrato. Pero, a fracasos, 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 una terca como yo. El 2020 marcó nuestras vidas y nos hizo reflexionar sobre los cambios. En ese momento, pues, yo daba clases en mi estudio personal de pintura y tuve que cancelar porque, pues, quédate en tu casa, ¿verdad? Igual que todos. En ese momento, me planteo, y gracias a la ayuda de mi esposo y mis hijos, me planteo hacer una pequeña colección que explore el tema que sucedía en ese momento. Y en ese momento era marzo de 2020. Las noticias de ese día decían, no hay suficientes cubrebocas adecuados para toda la población en México. No quiero repetirles la ansiedad que eso nos causó a todos. Como mexicana o como familia mexicana, somos muy creativos. ¿Qué hicimos? Cubrebocas. De todos los materiales, colores, olores, sabores posibles, estoy segura que todos portamos y seguimos portando cubrebocas hechos a mano por algún vecino, amigo o familiar. Pero más allá de eso, me interesaba plantear y preguntar ¿qué sienten los niños que son esta generación que está viviendo la pandemia? ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten? Esto, estar encerrados. ¿Sí? Si bien el cubrebocas es una barrera física ante el virus, también es una barrera social y filosófica. Hay cosas que se siguen estudiando porque se sigue usando el cubrebocas. Aprendimos a reconocernos primeramente porque al principio era muy difícil incluso ver a alguien que conoces pero no lo reconoces. ¿Sí? Porque no estamos acostumbrados a ver el rostro sin nariz y sin boca. Otra cosa que hicimos fue aprender a comunicarnos mejor con los ojos y poder tener un poquito de más conexión entre nosotros. En fin, más allá de lo que fue este experimento con los cubrebocas, me encantaría contarles una historia de un solo retrato. Este retrato lo hice en el 2019. Fue un regalo para mi sobrina. Cumplía un año y ese día también la bautizábamos. Yo había hecho como sorpresa este retrato y había pensado que era más para sus padres. Le entregué el regalo, lo abrió y cuál fue mi sorpresa que una niña de un año se vio, se reconoció, se celebró, se alegró, se quiso tocar, quiso jugar. Fue como si le hubiera regalado un espejo. Fue impresionante. Para una niña de un año, para mí, la reacción fue impresionante. Yo lo había visto en gente adulta, pero no lo había visto en niños. Entonces, fue ahí también otro momento de epifanía en el cual dije este momento vale la pena. Vale la pena ver a la gente cuando ve su retrato. No importan las horas, lo que se haga, lo que se borre, lo que se vuelva a hacer, lo que se tiene que dejar secar, lo que se tiene que barnizar y esperar para poder entregar un retrato. No importa todo eso. No importa todos los fracasos. ¿Por qué? Porque al ver esa reacción, para mí, es un momento deudaimonía. Pasó el tiempo, ella ya no está con nosotros. Y ese vacío y ese dolor ha sido muy grande para mi familia. ¿Sí? El duelo nos juega muy duro. Incluso en esos momentos sentí ganas ya de abandonar, abandonar la pintura, abandonar el retrato. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Y fue en esos momentos cuando la volví a ver, volví a ver su retrato y decidí que iba a recordar a ella en su mejor momento, que fue recibiendo ese objeto, porque al final el retrato es un objeto. Y ahí estaba mi eudaimon, mi musa, mi ángel, diciéndome, tú no puedes dejar el retrato. Por más triste que estés, tú lo que tienes que hacer es seguir y seguir adelante. Coincidentemente, me llegó ese día un correo electrónico en el cual estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Había aplicado para una beca y la colección IBEX por fin ese día me mandó el mail y me dijo está autorizada tu beca, ve a hacer tu curso de retrato. Yo había aplicado para hacer el curso de retrato con uno de los mejores pintores del mundo, Eloy Morales. Era un sueño, tenía años esperándolo. Y así, en medio de este coctel de emociones, de esta montaña rusa entre el duelo y la emoción también y lo que había que preparar y viajar, así me fui. Y así tomé ese curso de retrato que cambió para siempre mi visión sobre la pintura. Este es pues para mí el momento de eudaimonía en el cual el retratado se reconoce y se celebra a sí mismo. Dicen que los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué. Yo los invito a que si no han descubierto aquello que los hace realmente felices, lo hagan, busquen, busquen esa eudaimonía y si no entienden y no saben por dónde empezar, vayan y busquen a ese niño o niña de siete años y le pregunten, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.